...que ha evolucionado su sonido, creando un estilo propio. Con ustedes, Grupo G. La cumbia, la cumbia llena mi vida, esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer, ahora bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un sonso y un rocilla diario, me llaman, estoy volviendo un poco, ¿qué pasará? Un ritmo que me trae, que me quise obligarte, solo bailando, pues ya tranquilo, pues ya no. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!